para que no quede en que Yasmán y Tomás están en el terreno del estadio latinoamericano. No, Yasmán y Tomás oficialmente están entrenando con los industriales de la banda. Tenemos fotos de hace minutos nada más, un rato nada más, Yasmán y Tomás en el estadio latinoamericano. Por la pinta, asumo que está entrenando. No es la pinta que tiene Yasmán y Tomás y lo que están haciendo ahí, asumo que está entrenando. Todavía no es oficial, no es oficial que Yasmán y Tomás va a jugar con los industriales, pero ahí está. Veamos en qué para todo esto. Si hay el lunes ya lo anunció la Comisión Nacional de Béisbol, que estaban interesados en que Yasmán y Tomás estuvieran en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y que estaban tratando de viabilizar la posibilidad de que estuviera jugando con industriales esta temporada. De ahí un dato muy importante. Todo, todo el que trata de defender esto, reitero, si usted está en la isla, esa discusión conmigo no es. Yo a usted lo doy. Hasta le doy la razón, vale? Hasta le doy la razón. Yo te entiendo que tú quieras. Ay, caramba, vinieron a jugar conmigo. Está bien, usted está en la isla, no cuenta en esta conversación. Vale, vale que usted quiera, tenga deseo, lo que sea, pero todo el que tenga ganas de defender esto, escuche esto para agarrar unas. Yasmán y Tomás, la Comisión Nacional, la Federación Cubana de Béisbol, lo quiere en el equipo cubo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y están viendo a ver y están viendo a ver si lo pueden dejar jugar con industriales, que fue lo que pidió. O sea, o sea, quiero pelotero para jugar internacionalmente, para levantar un poquito el ánimo al equipo, para que haya un tipo que a lo mejor batalla mucho mejor que el resto. Pero que tú quieres un hueco industrial, deja ver si podemos resolver ese problema. Esa es la Comisión Nacional. Esas son las cosas que yo digo que es una contradicción enorme entre el deseo de. Ay, sí, déjame ir a jugar para mi pueblo. Por una federación y por una comisión, porque estás jugando para tu pueblo, puede ser por una comisión, estás jugando por una posición y por una federación que hace lo que le da la gana contigo. Seas lo millonario que seas, seas lo trascendental que seas, incluso seas lo buen pelotero que seas. Este es el punto, el pollo, el arroz con pollo. Pero fíjate tú, estamos interesados en que Germán y Tomás jueguen los Juegos Centroamericanos del Caribe con el equipo Cuba. Vamos a ver si podemos ayudarlo con esto que quiere jugar con industriales, que se yo soy. O sea, ellos están interesados incluso en que Germán y Tomás se pongan ritmo, se pongan bolas, que juegue. Pero déjame ver si lo podemos complacer con lo industrial. Los del equipo Cuba, los Juegos Centroamericanos, que estamos claros, que estamos claros que un buen cubano es plata segunda mesa. No fue al Clásico Mundial, a pesar de que se cansó, que se cansó de decir yo quiero ir. A pesar de que se cansó de decir yo quiero ir. Me acaba de entrar una información importantísima con esto, ni te vayas de la reproducción. Bueno, acaba de llegarnos de primera mano, de primera mano. Que están tratando de resolver el tema de la repatriación y no hay nada probado todavía. Fíjate tú. Fíjate tú. La Federación Cubana de Béisbol. La Federación Cubana de Béisbol. Me lo está diciendo aquí, es muy importante. No puedo dar más nada que esto, porque las fuentes son fuentes. Aquí es muy importante que habló en Cuba directamente con los Mocongos. Y la Federación Quiera de Amarito Máez en el equipo de Cuba, pero la aprobación para que juegue con un industrial no está todavía. No está todavía por la famosa repatriación. Fíjense ustedes hasta dónde uno es un títere y un morigote de esa gente. Hasta dónde uno es un títere y un morigote de esa gente. Yo venía con tremenda buena vibra hoy. Yo venía con tremenda buena vibra hoy. ¿Ibamos a hablar? ¿Ibamos a hablar? No, vamos a hablar de una pila de cosas buenas de pelota. Pero exactamente, exactamente. Entonces mi interés es mío personal como pelotero. A la basura para allá. El interés tuyo de que yo juegue los jugos centroamericanos sí es muy importante. Y eso le pueden pasar por arriba. Y eso le pueden pasar por arriba. El interés, el interés tuyo de que yo quiero jugar con los industriales, caramba. En mi nostalgia, yo resolví mi vida, todo está bien. Quiero jugar con los industriales. Eso vamos a ver. Pero queremos que tú estés en el equipo cubano. Es nuevamente, nuevamente nos convertimos, digo, nos convertimos como cubano. Cada vez que querramos en monigote, en papalote de esa gente, de la dictadura, de la Federación Cubana de Béisbol, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los vinculados. Para que no quede en que Yasmán y Tomás están en el terreno del estadio latinoamericano. Yasmán y Tomás oficialmente están entrenando con los industriales de la mano. Ahí está Yasmán y Tomás y Yasmán y Tomás y Yasmán y Tomás entrenando en el estadio latinoamericano, en el batting cage interno que hay. Esos son los que usted está viendo en el techo, son las gradas por debajo, ¿no? En el batting cage interno que hay en el estadio latinoamericano. O sea, ya no podemos decir que Yasmán y Tomás estaban en el estadio. Yasmán y Tomás están entrenando con los industriales de La Habana. Así que usted sabe, esto más oficial no puede ser. Más oficial no puede ser. Ahí tiene usted. Hay otra foto, creo que es preparándose para hacer el swing. En la otra estaba medio que más relajado. Esto, señores, agradezco mucho las fuentes. Te recomiendo, si es la primera vez que usted llega, que se suscriba, que le dé a la campanita, que nos siga y que le dé a saber a sus amigos, que le dé a saber a sus amigos. Si usted quiere saber de Big World, pero además, si usted quiere saber las verdades como son, tan claras como el agua, swingcompleto.com, swingcompleto.com y todas sus plataformas. ¡Gracias!